Tremenda polémica por la suspensión de concierto de Luis Miguel en Ecuador. ¿Por qué? La presentación que debió haberse celebrado anoche en la ciudad de Guayaquil se suspendió supuestamente por fallas técnicas debidas a la intensa lluvia. Sin embargo, a través de Twitter, la periodista Tania Tinoco comentó que el gobernador de la provincia de Guayas había exigido que Luis Miguel no abandone el país. Un mensaje que disparó los rumores, pues en anteriores ocasiones, Luis Miguel ha cancelado shows por encontrarse en estado inconveniente. Aunque finalmente el gobernador desmintió esta información, ya que el cantante salió sin problemas del Ecuador. Gerardo Ruiz. Para confirmar este vínculo, fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la exparica presidencial sí está separada.